Partamos desde el punto número 1, y si estoy viendo porque me parece que está duroso, a ver La mejor forma que tengo yo, y esto lo hago después de grabar el test gaming y esperar como 40-50 minutos haciendo algo, miren La mejor forma que tengo yo de explicar la similitud, digamos, de rendimiento que tiene este celular con el Moto G52 y 42 Para aquellos que le da fobia escuchar que solo tiene 4 RAM es la siguiente Miren esto, me guardé, estuve esperando como 40 minutos para poderselo mostrar porque sé que muy pocos me van a creer Instagram, Facebook, OneDrive, Twitter, Telegram Probé con estas apps, se mantiene más incluso, lo van a poder ver en la entrega de velocidad que hice en mi canal secundario Que por acá te lo voy a dejar, sí, ya tenemos, esperemos que esto salga bien y que ya haya terminado planificar todo para cuando suba esta review Porque sí, me creé un canal secundario en el cual voy a subir los tests para que los tengan disponibles de una forma mucho más rápida Por ende, sí, los días que haya video en ese canal no va a haber en ese canal Pero bueno, de todas formas van a tener el test para aquellos que quieran verlo A ver, ¿por qué comparo eso y por qué te muestro ese ejemplo? Quiero hablar sobre potencia primero para sacarte de encima esto El Moto G32, que en esta review vas a ver, tiene un Snapdragon 680 Tiene 4 GB de RAM Y tiene 128 internos ¿A qué te huele esto? Primero a Moto G42 Corta, es un calco, la potencia literalmente es la misma Bueno, partamos del punto ese Y sigamos por el punto de que el Snapdragon 680 lo tiene el Moto G52, 42 y 32 Y a algunos les hace un mal sabor de boca saber que este teléfono que tengo acá Tiene 2 GB de RAM menos Pero la verdad es que en mi experiencia, al menos por multitarea No hay una diferencia abismal, gente Responde bien, la optimización es buena Tenemos un GB más virtual que bueno, ahora sí lo activé para esta versión Sí, obvio porque no digo que se necesite porque sea una cada Pero sí está bueno tenerlo Además tiene 128 Sí lo activé Pero el desempeño es muy bueno O sea, la verdad es que todo el sistema anda bien Y encima los 90 Hz Sí, gente, los puede aprovechar Se aprovechan bien No es en todo momento 90 Hz Porque a veces, por ejemplo Si guardan mucho tiempo una aplicación en multitarea Puede llegar a dropear un poco O si hacen cosas como estas, así, resarpadas Que no le dejan terminar de cargar una aplicación Y ya le piden 10 más Bueno, a ver, gente, es un Snapdragon 680 Pero a ver, supongamos el caso De que uno quiera agarrar, entrar y empezar a utilizarlo Así como así, en plan Necesito entrar a Facebook Voy a ver memes Necesito entrar a Whatsapp Me respondió mi tóxica O necesito entrar a Telegram Vamos a mandar mensaje al grupo de Tecno El teléfono anda perfecto O sea, sí, hay un grupo que está abajo en la descripción El teléfono anda perfecto, ¿me entienden? O sea, para el uso básico va más que bien Y recuerden que es un teléfono Que sale actualmente Según lo que yo tengo entendido Y vi en la página de Motorola Espero que el precio no me cambie De 60.000 pesos Que si lo probamos con un dólar de 300 Que es más o menos un estimativo Porque lo vi en 306 Pero vamos a redondear un poco Son 200 dólares Que tiene el mismo chip que el G52 Pero acá hay que tomar en cuenta un par de cositas Que seguramente van a impactar En que este teléfono Para mí, en forma de ver las cosas Sea el mejor calidad-precio en ese sentido O para mí, en forma de ver las cosas Que sea mejor incluso que un G52 ¿Por qué? Acá tenemos que tener en cuenta que No se lo salten, porfa El G52 salió primero Piola La primera o el primer Moto G Con dual speaker Después del G8 Power Piola Perfecto ¿Qué pasó? Expectativa y realidad, ¿no? Sí, a todos les pasó Confirma en comentarios, porfi Ahora Después salió el G42 Yo hice su review y por acá te la dejo Un teléfono Que era como un G52 Pero tenía un panel AMOLED Que no era P-OLED Y encima era solamente a 60 Hz Tenía parlantes estéreos ¿Qué pasaba con esos parlantes? Sonaban mejor ¿Por qué? Porque salió después Y la construcción era diferente Entonces la forma de enganchar la acústica A lo mejor Moto la resolvió diferente Bueno, con este teléfono pasa lo mismo Que con el 4252 Que incluso me parece mejor en ese sentido Que ahora vamos a hablar un poco En casi todo Incluso por ahí También por cámaras También por el tema de su optimización Para mí creo que lograron mejor optimización Incluso Igual ahora voy a probar de nuevo el G52 Cuando la gente de Moto me lo traiga Por eso voy a hacer una comparativa Entonces No encuentro una diferencia abismal Pero donde sí encuentro una diferencia abismal Es en el tema de su precio Porque estamos hablando de pagar 70 mil pesos Contra pagar solamente 60 O sea, 10 mil pesos de diferencia Que parece mucha plata En realidad en dólares es poco Pero es mucha plata en Argentina Entonces Podernos ahorrar eso Estoy defendiendo el título del video Podernos ahorrar eso E ir por un teléfono Que rinde básicamente igual No por ahí lo mismo en pantalla Y no por ahí lo mismo en RAM Porque acá sí Por ahí si querés mantener un juego multitarea Podría llegar a cerrarse obviamente Pero si vos al G52 lo querías Para un uso tranquilo Al igual que este Que le vas a dar Con este Estás exactamente igual Que con el 52 Y te ahorraste 10 mil pesos Y encima tenés mejoras En otros aspectos Con eso le doy la introducción En este video Chabón Alta intro Pero bueno Sí La verdad es que es eso Y tema de rendimiento A ver Ya te lo hablé Y ya te lo dije Y tema de gaming Bueno voy a cortar un fragmento Del test que grabé Mientras te comento Un poquito Que onda con el juego Bueno yo actualmente probé Estos que están viendo acá en pantalla Y si no se los comento Es Call of Duty Dead by Dayling Tenemos a Apex Legends Y tenemos a Genshin Impact No sé si no se dice así Bueno Importa Ustedes entendieron A ver Se los banca Pero ahí tenemos limitaciones Eso sí Igual seguro que también Las tendríamos Con otro teléfono Con el mismo procesador Aunque podría no verse Tan limitado Apex Por ejemplo Con los 6 GB de RAM O podría no verse Tan limitado DVD También con 6 GB de RAM Que ahí puede dar Una pequeña ayudita Pero el procesador Sigue siendo el mismo ¿Qué quiero con esto? Call of Duty 60 FPS Tranquilo No tiene problemas No se traba Es constante No hay delay en el táctil O sea Genshin Impact Por ejemplo Anda todo en bajo A 45 FPS Si ustedes Lo limitan a 45 Si lo pasan a 60 Puede pegar tirones Pero se puede jugar A ver Obviamente no es un teléfono Para jugar Ya quiero arrancar Aclarando eso En cierta parte Pero se puede jugar O sea No está hecho para eso Pero sí te lo permite Una persona casual Que se compra un teléfono Tranquilo para el uso diario Que no es nada gaming Pero en un momento de su vida Dice Capo Quiero probar este jueguito A ver qué onda Y me chupo un huevo Si lo ejecuta Con calidad gráfica baja o alta Va Va como piña Y hablando de gráficos altos Hay uno que sí se lo banca Y es Free Fire Max Así que Aquellos jugadores Free Este teléfono Puede ser válido Como un low cost Para eso Sí Y está L40 Pero bueno Este teléfono Por lo menos Ya tiene Android 12 Y actualiza A13 Me descarto eso encima Tiene dos años de parches Ahora Si hablamos a nivel Diferencias En cierta parte Sí Podemos mencionar En cierta parte Que En el Moto G42 Tenemos un display OLED Y acá tenemos un display Que es IPS ¿Sí? Que no está mal O sea Sí A ver Voy a descartarme esto Son los ángulos de visión De Motorola con IPS O sea No son malos Pero tampoco son los mejores del mundo O sea Si lo mirás derecho Se entiende Piola Si lo empezás a poner así A menos que tengas visión de rayos X Y no detectes el brillo bajo O cosas por el estilo Sí Le baja el brillo Pero En colores En reproducción multimedia En audio también Ahora vamos a ver un test Se ve bien Y el brillo Bueno Vamos a hablar Banken No es el típico IPS de Motorola En este sentido Pero tampoco es un OLED Del Moto G42 Con casi 800 nits O 650 700 de máximo ¿No? No es eso Pero tampoco es Un E7 Plus A ver Hay un término medio Lo que yo considero Que este display A ver En la luz solar Podríamos llegar a Una conclusión De decir Sí Le falta brillo Pero eso no significa Que sea un Le falta brillo Estilo G9 Plus Estilo G9 Play Estilo G9 Power O cosas similares A 7 Plus Y demás Sí Tiene un buen brillo Yo estimo que debería llegar Casi unos 500 y algo de nits Lo cual no está mal Siempre y cuando tengan Ustedes el brillo adaptable Activo Es cuando va a llegar A esta cantidad De Brillo máximo Si está solo en automático Lo van a regular ustedes Y en ese sentido Nunca va a llegar al pico Cuando detecta sol El sensor de luminosidad Y ambiente Elevan el brillo Así que por lo menos En ese sentido está bien Y en el sentido multimedia Bueno vamos a poner Un pequeño temazo De música Acá en YouTube Music Satura un poquito Normal en esta gama Le bajan un punto Y ya está Pero tiene una potencia Muy buena Hay un desequilibrio Con el parlante de abajo Acá sí Es que no Es que no me lo esperaba Al contrario Si me lo espero Pero te lo comento Por las dudas En caso de que vos Creas Que no Se esperaría Si se espera En esta gama Que el parlante de abajo No sea el mismo Que el de arriba O sea O sea Que van a notar Que el parlante de abajo Representa casi todo Pero está bien equilibrado Porque claro Está bien Sí El de arriba Representa altos y medios El de abajo Normal Y lo que sí Debo comentar También es que A nivel de aprovechamientos Es más o menos El mismo que tenemos En el Moto G42 Por lo que En cuestión de tamaño Básicamente van a ser Que sean casi lo mismo Que incluso es también De 6,4 pulgadas Y si no te quedó Del todo claro Es un panel 1080p En caso de que no te lo haya comentado Porque esta arriba No la tengo estructurada Ahora Que me queda comentarte Tema de diseño A ver Quiero comentar acá Que lo que me parece Que es como una mezcla Híbrida del Moto G41 Con el 42 Y también con Lo que sería Un 52 Porque Tenemos un diseño Trabajado en plástico Es un plástico Que se siente medio fino Es Digámoslo Semi mate Porque si le rebotan Las luces Pero no un punto En el que vos digas Es reglo cirongo No para nada Aún así Al menos en el color negro Que me lo mandaron a mí Que es más bien Como un gris oscuro Se le pegan las huellas Lo cual Si quieren Le pueden poner la funda Que viene en la caja Que cubre bastante bien Por cierto Pero No se siente mal Eso sí Y tenemos un sensor de huellas Que es capacitivo Al costado Que la verdad Funciona bastante bien Miren que Tuki 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 Tiene una animación De prendido Por eso Si ustedes quieren Lo pueden ver así Y ven que Responde más rápido Porque ya la pantalla Estaba prendida Y con eso Que sí Ojo Tengo las animaciones Las animaciones Sí Aceleradas Transiciones Tenemos los botones de volumen Están bien ubicados No hay ningún problema Tenemos USB tipo C Tenemos un jack De audio Ahí metido Que ese sí No lo probé Pero está ahí Y supongo que funciona Y tema de cámaras Bueno A ver Báñenlo un toque Tenemos Dos sensores Que básicamente El que sí Vamos a utilizar Es el primero Es un sensor De 50 megapíxeles Más un gran angular Y un macro Con foco fijo Que no lo recomiendo Y el frontal De 16 Ahora Voy a hacer una cosa Te voy a comentar Varias cositas Uno Tenemos todas las funciones Que ya conocemos De Motorola Y si no sabes Cuáles son Te voy a dejar Una review de cámara A mi canal secundario Cuando subo eventualmente Y algo Si te quiero comentar Gran 1080p Estabilizando electrónicamente Con el sensor trasero Y gran angular Y también con el frontal Pero con la diferencia Que el frontal No puede estabilizar Cosa que Es una limitación Del Snapdragon 680 La verdad que no lo entiendo Porque con el trasero Sí puede Pero con el frontal No sé cuál es la diferencia Pero para Qualcomm Parece que sí la hay Así que bueno Te dejo los ámbulos Bueno, gente Les voy a adjuntar Mi prueba de video Del Motorola Perro Les voy a adjuntar Mi prueba de video Del Motorola G82 G32 Ay, ¿qué tengo con la 82? Bueno Estamos en una luz Media rara La verdad Porque hoy es un día Que incluso está garugando Ahora Así que el teléfono Se está mojando un poquito Pero se las dejo acá Porque bueno Teóricamente igual Resiste al agua O sea A salpicaduras Así que creo que Debería aguantarlas Como no hay tanta luz Ahora O sea Sí hay luz Pero no tanta Porque el día está muy malo La estabilización electrónica Sí funciona O sea Ahora estoy tratando De hacer movimientos bruscos Y ven que sí Hace como esos Calones O sea Por ejemplo Ahora Si quiero ir caminando Por ejemplo Ven que Se notan como algunos pasitos Así como que Se distorsiona la imagen En causa de la estabilización Pero Digamos quebraba bien Lo que puedo observar A la pantalla Es que Sí se pierde detalle Por el 1080 Pero no es tan zarpado Como en otros modelos Por ejemplo Moto G42 Moto G52 Moto G71 Moto G51 Y demás Que perdía mucho detalle Ahora no se pierde tanto El tema del foco Como pueden ver Ahí estoy esperando Que enfoque Ahí enfocó No toqué yo Para enfocar Obviamente Podemos grabar En 1080p 30 como máximo Hay un poco de viento Así que supongo Que los micros Van a actuar un poco Pero así es La calidad De la grabación final La verdad Que está bastante bien En cierta parte La verdad Que tampoco Aún así Repitiendo lo mismo No lo puedo juzgar Tanto por el tema De que bueno Como hoy está nublado Va a poder Sub exponer Bastante seguro Porque O sobre exponer Bastante Porque Claro Es mucho más fácil Que se detecte Esa falta de rango dinámico Pero aún así Logra mantenerse Bastante bien Así que La verdad Nache Y la estabilización Aunque Con la cámara frontal No tenemos estabilización Eso sí lo debo de comentar Está a punto de Pasar un avión Así que por acá Les dejo el sample Se ve bien Por suerte No se ve tan trabajado Eso lo debo comentar Y también podemos grabar Con el gran angular Estabilizando electrónicamente También Ven que si yo sacudía Se ve esto Pero bueno Por la falta de luz ahora Sé que cuando haya más luz O un sol Más lindo Se va a ver mejor Pero ahora estamos Con el gran angular Y ven que Bueno Acá sí perdemos un poco De detalle Podemos hacer sumas A 0,9 Pero no es tanto O sea Se ve bien La estabilización electrónica De Motorola Digamos que sigue siendo La misma O sea Esa que si vos te quedas quieto La cámara se queda quieta Pero esta vez Sin perder tanto detalle Así que por lo menos Tenemos un salto Generacional acá Cosa que con el G52 Medio como que no pasaba Y ahora sí Tema de fotos A ver Sigo rompiéndole las bolas A moto Por favor moto Sí dale Ponete las pilas Gracias A ver Tenemos un HDR Activo De forma automática Que en realidad No es activo Sino que es automático Y apagado Sí El algoritmo HDR Elagura cuando quiere Eso pasa siempre Y siempre lo he comentado En nuestra plataforma de moto Así que no es una novedad Pero en temas de colores Y demás La foto siento que está Bien trabajada No está mal No la siento tan pálida Como el 52 Debería Debería volver a tener El 52 Para comprobar Si Motorola Por una actualización Mejoró un poco El procesado de cámara Para esta generación Que salió primero Que es el 52 Y O lo portó Porque si hablamos En tema de resultados Para mí el 42 Ya va a ser mejor Que el 52 Y ahora el 32 No digo que sea mejor El 42 Pero también me sigue pareciendo Mejor que el 52 En cuestiones de colores Y colores lavados Porque este Teléfono el 32 No tiene colores tan lavados El rango dinámico Es el clásico Del JN1 de Samsung O sea Está bien Pero no tan bien Cuando activa el HR Que saqué unas fotos Cuando el HR Si lo puede activar O sea Forzando yo A que lo active O sea Ustedes cuando están En la interfaz de cámara Ven que Si yo toco Para enfocar Baja la expo O sube la expo Dependiendo de donde yo toque ¿Sí? Entonces si yo toco En un punto Donde haya sombra Lo que va a hacer Es subir la expo Y ahí recién Se va a dar cuenta De que puede activar el HR Entonces Si yo sigo esa Forma de sacar las fotos Cuando activo el HR Las fotos salen muy bien Por eso digo Y el tema del modo noche La verdad es que Sinceramente me sorprende Porque hasta incluso Puede lograr mejor rango dinámico Que el modo normal Porque cuando saca el modo noche Si es que saca varios frames Entonces de paso Ya que esta aplica Un Ligero HDR Que digo ligero Sale muy bien De hecho Tengo un video captura En el cual enseño algo Sobre eso Que lo había subido A mi Instagram Pero se los voy a dejar Ahora a ver que onda Con el G32 Me pasa algo curioso Porque si yo me voy a la cámara Y saco una foto así Tipo En foco Donde está oscuro ¿No? Y saco la foto Todo se ve así Con Sobre expuesto ¿No? Esta foto ahora Se las voy a mostrar Pero Si yo me voy ahora Al Modo night vision Y saco esta foto Exactamente igual Pero Tocando acá Para que sobreexponga un poco ¿No? Teóricamente Saco la foto Espero no haya salido movida Y me voy Primero a la foto esta ¿No? Primero a la foto que saqué Sin el night vision Ven que hay partes Muy sobreexpuestas Pero Con el night vision Miren lo que logré No No salió perfecto Pero salió un poco movida Porque Bueno Subexpuso demasiado Pero miren el fondo Hay una referencia Y ojo porque La iluminación ambiente Está buena No está mal Como para night vision Pero parece que Para este tipo de planos Es mejor el night vision O sea Para interiores Porque claro No te activa el hdr O sea Ven que el hdr Está desactivado Acá lo podemos ver Si estuviera Habilitado Estaría del color Del sistema Pero no lo está Igual de todas formas A ver La foto está bastante bien Y la foto con el sensor Frontal La verdad que acá Si están buenas De hecho Acá si activa bien El hdr Porque claro No tiene un buen rango Dinámico Al sensor frontal Como es de esperar En esta gama Y por eso Como predomina más El blanco Ahí sí activa el hdr O sea Como que tiene que tener Un nivel de blancos Muy zarpado Para que el hdr Automático lo active Y justo con el frontal Sí se cumple esto Pero con el trasero Al menos no Eso sí lo debo mencionar A ver No es que me quejo Solo por este teléfono Yo me estoy quejando El hdr Porque pasa En casi todos sus equipos Entonces Por eso mismo Lo estoy mencionando Y ahora Tema de Baterías La batería de 5.000 mAh Y la review está haciendo Bastante rápida La batería de 5.000 mAh Sí Y Miren esto Me guardé Este ciclo Acá Tengo 26% De batería Y le saqué 7 horas 31 minutos De pantalla activa Habiendo jugado Acá Acá están los juegos DVD Apex Genshin Y Call of Duty Ven que estuve jugando Y lo tengo activo Hace Un día y 5 horas O sea Más de 24 horas La batería dura Una bocha Y los hrs Sí los tuve En adaptables Eso sí Pero como no consumí Tanta multimedia No creo que haya habido Un momento en el cual Hasta está operando 60 Hz Más que En la pantalla interactiva De Motorola Que es esto Que te muestra la obra Así que la verdad Que está bastante bien E incluso Con este teléfono Me lo guardé acá A propósito Ustedes no lo ven Recuperamos el cargador De 33 watts Que estaba presente En el Moto G52 Que en el 42 No lo quitaron Por uno de 20 Gracias a que Seguimos conservando El display OLED Con 2 GB de RAM menos Y eran las únicas Diferencias Que realmente existían Con este teléfono Por lo que Tuvieron que reducir el cargador Para que por lo menos Haya una diferencia Notable de precios Y ahora con este Que lo volvemos a recuperar Porque se nota Que el panel IPS Es de un costo De fabricación menor De que No tiene NFC Ya que estoy aclaro eso Y De que Bueno No sé A ver No encontraría No encontraría una diferencia Más con Con el G42 O sea El display es de la misma capacidad De pulgadas Misma resolución Solamente cambia Que es IPS Y que bueno Por lo menos Recuperamos los 90 hard Eso sí Pero después de eso Es como Un G30 Plus Digamos Porque Era IPS Pero HD A90 Acá es IPS Full HD Y A90 Y obviamente con más cositas Entonces A ver Para mí es la opción Calidad precio Gente como dije en la intro De 5 minutos Es eso Porque es el mismo desempeño Que el 42 Pero en este caso Perdiéndole Y ganando fluidez Lo cual creo que todo el mundo Quiere me parece Si no no sé Creo que estaré confundido Pero al menos yo si lo quiero Obviamente vos me vas a responder En los comentarios eso Con el mismo procesador Por el de Rindy igual Con la misma RAM Con el mismo almacenamiento Sin NFC Ahí ya supongo que es Un punto crítico Pero recuperamos cara rápida O sea es como que Depende de lo que vos quieras O sea Motos está dandole gira Acá además la diferencia de precio Con el 42 Es casi nula Eso sí Con el 52 Ya sí hay una diferencia Pero al menos con el 42 no Y respecto al 52 Si alguno se quería batillar eso Del NFC le chupa un huevo Junto con el display Y solamente quería la potencia Acá la tiene Y sí bueno Para gaming ya puede haber una diferencia Pero Yo lo clasifico así No sé vos Es eso Y bueno Ya tenés Android 12 Con todas las garantías De Motorola Ah Y una cosita acá En la aplicación de Motorola Que esto Lo voy a ver un poquito Para el día de uso Si ustedes se meten acá Que sí Tarda un poco para abrir Si ustedes se meten en gestos Tenemos el gesto Control táctil Que estaba disponible Para el Moto G 9 Plus ¿Se acuerdan? El doble toque Que habilitaba este toggle Que era como un panel edge Que encima la pueden volver a hacer Para que se esconda Que tiene algunas funciones Y también lo podés modificar Por ejemplo Yo puse Whatsapp Así que Sí Tenemos cositas nuevas Tenemos los gestitos de cámara Obviamente de la linterna Como ella es casi como trola Si alguno lo quiere saber Recomendadísimo Mucho mejor el 42 O más o menos lo mismo Pero recuperando Y perdiendo Y agregando cosas No sé Opina algo En los comentarios Porque Quiero saber Que tan confundido Podría llegar a estar En punto O en el punto de vista De alguien Que realmente no apoya Mi punto de vista Que tiene el suyo Por ejemplo Así que no sé Los leo en los comentarios Gente Espero que te haya gustado Serrido e informado Nos vemos La próxima Gracias